Y al mismo tiempo, lo esconde todo, una mirada no dice nada, y al mismo tiempo, lo dice todo. Nunca nadie interpretó lo que intentaba decirnos la mirada de Pierina Cardoso. Se me ha ido parte de la vida, así me siento yo, porque yo la quería mucho, me quería mucho, y luché, luché, pero me choqué con unos obstáculos que a veces me sentía sin fuerza. ¿Qué se escondía tras esos ojos perspicaces, tras esas ganas incontenibles de hablar, y de sentir que por un momento, sólo por un momento, todos los que dicen quererte, vivan en paz? Yo me la llevo porque yo lo he tenido, y no se la voy a dar a su papá. Por no poder vencer esos obstáculos que se me presentaron. Por eso le dije, disculpa a mí. Por eso le dije, disculpa a mí. Nosotros sí sabíamos que la niña no pasaba tan buena vida, digamos, ¿no? La niña sufría. De hecho, pues, de saber que la niña no vivía con su madre, ¿no? Aparte, sabíamos que la madre tampoco no era muy cariñosa con ella, y eso desde ya era un problema para la niña. Sufría porque el sentirse lejos de su mamá y el sentir que no era querida por su mamá, ¿no? Pierina Nicole Cardoza no vivió en esta tierra con el cariño de una madre, pero sí con toda su atroz violencia. Esta es su historia. Somos eternos. No es que la niña ha muerto, la niña está dormida. Tabita, levántate, dice Cristo. Porque Cristo es la resurrección. Y Cristo la va a resucitar a esta niña en el fin de los tiempos. Isabel Mireya Tello siempre cuidó su aspecto. Era una joven ambiciosa y de relaciones desordenadas y violentas cuando conoció a Alfredo Cardoza mientras ella trabajaba en una fotocopiadora y él la cortejaba al copiar documentos de trabajo. Mireya tenía ya dos hijos y entabló una relación fugaz con Cardoza. Y ahí nació la dulce Pierina Nicole, la china, como le decían. Pierina era un pequeño sol, una niña vivaracha y valiente, pero a la vez una esponja de la violencia que se vivía entre su padre y su madre. La relación fue pasajera como el placer y terminó con denuncias y agresiones de parte de ambos. Según el padre, Isabel Mireya tenía celos enfermizos e incluso amenazó con arrojar a la pequeña Pierina por las escaleras si él la dejaba para ir a trabajar. Separada de Cardoza, Isabel Mireya vivió con sus tres hijos un tiempo. Se sabe que también los golpeaba, hasta que los encargó para su crianza a una tercera persona. Luego aparecería la abuela, Berta Chandubí, viuda de Tey. No sé, no sé por qué, o sea, no, que le pase esto a ella. Me demoré en irla a ver, que de repente no hubiera pasado esto. Me duele no haber estado en ese momento, o yo hubiera querido mejor que me pase a mí, no a ella. ¿Usted hubiera preferido morir? Yo, sí, pero que no le pase nada a ella. La abuela dice que apartó a Pierina de su padre por una denuncia que tuvo que hacer por tocamientos contra un familiar de Cardoza. Desde el 2004, la relación de ella con Cardoza, el padre, fue tremendamente tensa. Violencia que sufría la pobre Pierina. Por alguna incomprensible razón, la abuela nunca quiso a ese yerno. Yo en varias oportunidades le he llamado, le digo, le decía, Berta hay que arreglarme, mira la yerno está mal, Berta, por favor. Yo siempre le he dicho, que le he dicho delante de su familia, Berta dame la niña. No, me lo he dicho, yo sigo pagando la pensión si tú me la das. ¿Por qué no se, por qué no llegaron a un acuerdo? Porque ella no quería. ¿Por qué? No sé, o sea, no entiendo. ¿Por qué no quería, por qué no me la quería dar? No entiendo por qué se aferró a mi hija cuando no le podía dar una buena vida. O sea, no entiendo. Por Pierina, como le digo, yo soy capaz de perder mi vida por ella. Porque yo nunca voy a estar bien ya. Y creo que más rápido voy a salir de esa casa. Más bien, me voy a ir ya de esa casa porque no quiero estar de ahí. ¿Por qué le va a recordar? Sí. ¿Ese era su cuerpo? Sí, de las dos. Sí, pase. Aquí estaban las dos. ¿Aquí bien? Sí, esta. Esta era su. Pero más le gustaban sus cosas de pintar uñas. Andaba su emalte, la luna con la que me limonaba las uñas. O sea, hacía una rayita. O si no, hacía puntitos. ¿Y a quién se lo hacía? A mí y a su tía Marce. Era madre. Con esto me hicieron. Isabel Mireya, la madre de Pierina, había hecho ya su vida en Lima. Aparecía de manera intermitente. Y cada vez que lo hacía, era como otro hombre que golpeaba junto a ella, a Pierina. Varias oportunidades manifestó el maltrato del que era, bueno, por parte que tuvo de su mamá, ¿no? Y se le nota porque uno se puede dar cuenta cuando el niño está alegre, cuando está triste, o los cambios repentinos de conducta que tiene. Pierina debía soportar los golpes de su madre cada vez que volvía y los de su pareja de turno. Además, debía de observar la pelea contra su verdadero padre y el impedimento de parte de su abuela de que él la viera. En 2009, la abuela logró la tutela judicial sobre Pierina, como denunció a su propia hija, Isabel Mireya, por su imparable violencia contra sus hijos. La infante precisa que su madre la agredía con ladrillos en las manos y la cabeza, causándole heridas cortantes. Por eso, el poder judicial decidió que la abuela guiara a Pierina y fuera ella la que le dé cariño de madre. Sin embargo, todo indica que la abuela decidió expresar su cariño asusando la misma pelea de años, alejar la que vino por todos los medios de su padre, en vez de educarla. Ella faltaba demasiado, venía dos días a la semana, luego se ausentaba dos, tres semanas. Aparecía, por decirlo así, después de cierto tiempo. Había problemas entre el padre y la abuela. Se sentía acá en la escuela ese malestar. ¿Por qué se sentía? ¿Qué pasaba? Porque inclusive la abuela vino a pelear una vez a la dirección, porque nosotros, decía ella, le estaba dando pie al señor, dando visa para que pase. Solamente en una oportunidad, como le digo, la señora vino a justificar que fue la primera vez que la trajo. Dijo que no la había vuelto a mandar, porque al traerla, ella había visto que el papá estaba cerca del colegio y que optó por regresarla. Con Pierina, con Pierina, como lo hizo su madre, con ella, fue siempre una ausencia en el colegio, un absurdo sitio vacío. ¿Por qué sufría? Sufría porque, bueno, el sentirse lejos de su mamá y el sentir que no era querida por su mamá, ¿no? Sentía mucha pena porque quería estar con su papá, manifestaba a los niños, a nosotros, ¿no? ¿Y cómo le decía usted a Pierina? Le decía papá, guapito. ¿Y usted a Pierina le decía? Mi china, mi flaquita. Lo que era de flaquita, menúita, flaquita, mi amante. Linda, inteligente, inteligente. Y cantaba muy bien. Cantaba muy bien. ¿Qué cantaba? En medio de tantas inasistencias y denuncias de maltrato contra Pierina, en septiembre del año pasado, el padre finalmente decidió interponer la demanda de tenencia para quitársela a su abuela. Para esto, primero pidió la llamada colocación o tutel. Increíblemente, a pesar del contundente hecho de las inasistencias al colegio, que le hicieron repetir a Pierina más de dos años y ser una niña retraída y atrasada, y a pesar de exámenes físicos que presentó su padre acerca de problemas de salud de Pierina, el juez Edmund Álvarez decidió no dársela. Quise tenerla. Si hay algo que ella se yo no recuerdo, es que yo hice mucho por ella, para tenerla. Hice mucho. A principios de este año, la relación entre la abuela con Isabel Mireya, quien tenía dos hijos más y otro novio que la molía a golpes, empezó a cambiar. Empezaron a frecuentarse. Pierina volvió a Lima con su abuela, para reunirse con su madre. Así, en los ires y venires, se reinició el calvario para Pierina. Pierina sufrió lo indecible. Su asesinato, lleno de sedicia, estrictamente pudo no haber sucedido. ¿Qué tienes que decir, Isabel? Que así como publican las cosas que a ustedes les conviene, cuando se resuelva esto, también se tome la molestia. Se tome la molestia también de publicar las cosas. ¿Cuál es la verdad? Dime. Estamos escuchando. El trabajo de la policía. No me cabe en la cabeza que qué es ella ahorita haber hecho eso. O sea, no sé. Yo no la defiendo, yo no estoy de acuerdo. Si ella ha hecho, que pague. No era justo. No tenía nada que ver en el caso de ser inocente. ¿Por qué? Dios mío, llévate este ángel. Y perdóname. Hija, si no hice más es porque tuve trabas en el camino. Qué desgracia. La justicia me dejó quedarme contigo. La justicia no me dejó. Una palabra. ¿Quién mató a Pierina? ¿Una madre desquiciada? ¿O los adultos que dicen que la querían, pero nunca llegaron a un acuerdo sobre su estancia? ¿O la justicia, nueva y lenta? ¿Quién te mató, Pierina? Una mirada. No dice nada. Esta es realmente desgarradora y Marco Vázquez consiguió en Piura una carta que le escribe Pierina a su madre por el Día de la Madre. Vamos a leerla para compartir con ustedes, tratar de entender el espíritu de esta niña. ¿Sabías que te amo mucho? Perdóname por todos mis pecados, por favor. Sé que me he portado mal, pero aún te quiero. Así te haya hecho sentir mal, por eso te digo. Mamita, mamita, cuánto te quiero que mi cariño llegue hasta el cielo. Te pido perdón, eres mi reina, mi corazón, y te pido que me des una oportunidad. Ahí está de puño y letra de Pierina, miren ustedes, es esta carta que ha conseguido en exclusiva Marco Vázquez y realmente ilustra lo difícil que era para esta niña comprender sus emociones. Es decir, a pesar de que era una niña abusada, que era una niña que vivía en un entorno familiar violento, una niña que padecía una incomprensible violencia y hostilidad familiar, sentía que ella era la culpable, la causante. Ella sentía que tenía que pedirle perdón a su madre, que la golpeaba de una manera constante y realmente imperdonable para los que estamos entendiendo, tratando de entender este caso. Señora Berta, ¿ahora qué va a pasar con los otros nietos? ¿Van a quedar bajo su custodia también? Si yo los he tratado siempre bien a ellos, yo no tengo ningún problema, yo siempre les voy por mí misma. Yo los he criado siempre a los tres. Y tanto a Pierina, Pierina ha sido todo, todo para mí. Pierina conmigo, todo ha sido una niña alegre, juguetona, con nosotros, conmigo, con Marcia y sus hermanos. Ella no ha sido de decir que ha sido golpeada, porque en la casa no la hemos golpeado. Eso no es verdad. Bien. Bien, señora Berta, gracias por habernos acompañado y por haber compartido su testimonio con nosotros esta noche. Y nosotros vamos a una breve pausa y al regresar, el otro lado de la historia de los niños. La recuperación, el triunfo de Arianna Reyato. Volvemos. Su sola sonrisa es un verdadero milagro. Arianna Reyardo es una sobreviviente de la feroz violencia en las calles de Lima. Yo pensé...